Las madres del Paco también, que es un hecho tremendo. Bueno, estamos en comunicación con Andrés Mega, que es profesor universitario en medicina y psiquiatría forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación también. Doctor Mega, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien. ¿Escuchó a la mamá de Chano o la escuchó hoy? Escuché los comentarios de la madre el día de ayer, sí. Ajá. Bueno, ¿qué es la ley de salud mental? ¿Qué hay que cambiar de la ley de salud mental, doctor? Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Yo vengo estudiando la ley desde el mismo momento de su sanción, porque todos los psiquiatras la esperábamos con mucha expectativa, en tanto en cuanto se prometía que iba a mejorar la calidad de atención de los psiquiatras, la provisión de cuidados a los pacientes y por eso estábamos muy esperanzados en que esto iba a significar un antes y un después en la historia del tratamiento de las enfermedades mentales en la Argentina. Sí. Desgraciadamente, todas estas expectativas se vieron frustradas, frustradas necesariamente porque en la redacción de la ley jamás se menciona, por empezar, el concepto de enfermedad mental. Y si no se reconoce a la enfermedad mental como tal, cosa que ocurre en cualquier otro país del mundo, tenemos un problema serio y si se la cambia por padecimiento o sufrimiento, tenemos un problema peor. Claro. Porque se está descategorizando lo realmente necesario que es tratar, entender a la enfermedad mental, saber cómo tratarla y cómo administrar los recursos necesarios para ello. El otro problema muy puntual y muy concreto de la ley de salud mental es que desconoce las incumbencias profesionales. Entonces, se entiende que cualquier profesional del área de la salud mental puede hacer absolutamente de todo. Y esto es una incongruencia porque en cualquier equipo de trabajo profesional médico existe una categorización de funciones donde todos van en rumbo a un destino. Por ejemplo, el cirujano es el jefe del equipo de cirugía y así los demás se subordinan a lo que este cirujano indica o practica en ese momento. Bueno, esto no ocurre con la ley de salud mental, con lo cual genera incompatibilidades, órdenes contradictorias y confusión a la hora de tratar al paciente y obviamente en el mismo paciente. Un tercer punto es ordenar que las internaciones se realicen en establecimientos generales, lo cual es, desde el punto de vista sanitario y más allá de lo progresista de la idea, una incongruencia que no existe en ningún lugar del mundo. Las patologías psiquiátricas graves requieren hospitales especializados, así como hay hospitales especializados para oftalmología en la Ciudad de Buenos Aires, como para enfermedades infecciosas en la Ciudad de Buenos Aires, como para enfermedades tipo cáncer en la Ciudad de Buenos Aires, también debe existir un hospital especializado en enfermedades mentales graves. Bueno, esto, la ley de salud mental propone que estos pacientes deben ser tratados en los hospitales generales de la ciudad, para lo cual no están ni diseñados ni capacitados después de 10 años el personal a cargo. Y doctor... Y por otra parte, un disparate sanitario es olvidarse que en un hospital general un paciente está en cama y un paciente psiquiátrico camina y deambula todo el tiempo. Claro, exacto, exactamente. Y doctor, se ha hablado en las últimas horas también de que la ley de salud mental no permite la internación compulsiva, sino que debe tener el consentimiento del enfermo, en este caso del paciente. ¿Esto es así, doctor? A ver, la ley de salud mental, en su articulado, prevé lo que se llama la internación involuntaria, es decir, contra la voluntad del paciente. Pero el requisito que pone es que debe demostrarse el riesgo cierto e inminente para que esta internación sea legítima. Ahora, lo curioso de esto es que ni tanto en la ley como ni en la reglamentación se aclara qué quiere decir técnicamente y cómo se estima técnicamente el llamado riesgo cierto e inminente, que es un momento muy fugaz y que en general, en la práctica psiquiátrica, solamente se puede postular cuando el riesgo ya realmente se produjo. Pero está bien, pero doctor, perdón, pero perdón, a ver, riesgo inminente. Riesgo cierto e inminente. Bueno, por eso, pero digo, ¿quién toma la decisión? De decir, es un riesgo inminente. Lo tiene, lo tiene, lo tiene que evaluar el equipo de médicos, psicólogos y trabajadores sociales, que teóricamente está a cargo de una posible internación. Pero tienen tanto miedo los psiquiatras jóvenes de ser culpados de una internación involuntaria, innecesaria, con las consecuencias de privación y legítima libertad, que eso les acarrearía, que entonces pacientes que realmente necesitarían estar internados los dejan que se vayan a sus casas. Por temor, especialmente. Y después si pasa... Porque la ley es confusa en su redacción. Y después si pasa algo, esa persona mata a alguien, el psiquiatra responde por eso. Exacto. La culpa es del psiquiatra que no lo dictamó. ¿Se entiende? Lo capta perfectamente. Entonces, y después, los que hicieron la ley y los que apoyan la ley, dicen, no, esto pasó porque se aplicó mal la ley, que es lo que suelen decir. ¿Cómo era su gracia? Me olvido. Javier, perdón. Javier. Javier, desde el año 2010 hasta este año, se han producido innumerables suicidios de pacientes y homicidios por parte de pacientes descompensados. Sí, sí. Lo que pasa es que todas estas personas no salen en los diarios. Son Juanes Pérez, no son Chana. Totalmente. Entonces, no adquieren visibilidad. Trate de preguntarle a cualquier persona que tiene un familiar enfermo lo que le cuesta o lo que le habrá costado producir la internación de su pariente descompensado. Sí, sí. Es un viacrucis hoy en día como está planteado. Y esto gracias a la gente iluminada autora de la ley de salud mental. Entonces, de esto se sale solamente reformando la ley o por lo menos reformando la reglamentación de la ley que es tan confusa como la misma ley. Ahora, doctor, también hemos escuchado en estas últimas horas, bueno, a raíz de lo de Chano y también lo hemos escuchado en otras oportunidades, a muchos médicos y especialistas, decir que internar a una persona que es adicta a la cocaína o a otras sustancias contra su propia voluntad es muy factible que no llegue a una buena solución. A ver, un correcto tratamiento para una persona dependiente de drogas solamente se logra con un abordaje multidisciplinario donde intervienen distintos actores. El objeto mismo de la internación es sacar al paciente de circulación y de proximidad con las sustancias de consumo por el menor tiempo posible, de esto estamos hablando, ¿sí? Pero el tratamiento de verdad de un paciente dependiente de sustancias se realiza fuera de la internación con dispositivos de contención y de acompañamiento que a la fecha no existen en la República Argentina. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, entonces, el planteo puntual, el planteo puntual es lograr una reforma de la ley, de una nueva ley de salud mental o una reforma de la reglamentación, como decía antes. Sí. Cosa que se intentó hacer en la anterior administración, en la anterior presidencia, pero que por motivos políticos, pensando que se afectaban los derechos humanos de los pacientes, no se llevó a cabo. Y la ironía es que esta ley, sancionada con la expectativa de defender los derechos humanos de los pacientes, lo que terminó fue perjudicándolos por la falta de recursos, por el cierre de hospitales, el cierre de urgencias y atención, y con la cantidad de gente y sus familias que no reciben ni tratamiento, ni atención, ni medicación adecuada. Claro, claro. Es un tema que la verdad que es muy preocupante, y sobre todo porque en este país muchas cosas llegan después de los hechos, no los previenen, y por lo que usted está contando la verdad que es un tema muy preocupante porque se ha transformado en ley, y porque hay alguien que la ha pensado, o algunos que la han pensado, y varios que la han votado. Javier, desgraciadamente, desgraciadamente, en la redacción de la ley, aunque a usted esto le parezca increíble, no participó en ninguna facultad de medicina del argentino. Baja, es una locura. ¿Sí? En la votación de la ley, se votó en diputados a libros cerrados. ¿Esto fue en 2010? Dice, doctor, ¿no? Año 2010, diciembre de 2010. 2010. Bueno, se pueden cambiar las cosas. Sí, pero perdón, le pregunto, volviendo atrás, y con esta, esta es la última, doctor. ¿Qué intereses había en ese año para hacer esto, para votar esta ley de esta manera? A ver, yo siempre creo que la gente hace las cosas con buena voluntad. Y, en principio, tampoco pensaría que hubo mala voluntad en esta ocasión. Lo que faltó fue asesoramiento para esta ley, y la Asociación Argentina de Psiquiatras, a la que pertenezco, se presentó en el Senado, en su momento, para presentar alternativas a esta ley. Y no fuimos mentiridos. Mire, doctor, perdóneme que voy a disentir con usted, quise esperar a que termine de hablar. Yo no creo en eso. Yo creo que hubo mala voluntad o una intencionalidad de hacer lo que hicieron. Porque, para el caso concreto, la ley del aborto, ¿sí? O de la interrumpión voluntaria del embarazo, tuvo muchos meses con opiniones de todo tipo. Desde los más extremos a los más sensibles. Y para eso se hizo, como para otras leyes. Por eso digo, hay algo, yo no lo puedo develar todavía, porque no lo sé, si no lo diría. Pero hay algo detrás de esto que se quiso hacer, tal vez para salvar algún negocio, y se votó esta ley y se hizo a pedido, una ley a pedido. Como tantas otras que se han hecho en la República Argentina, en el bendito Congreso de la Nación. Doctor. Javier, yo no podría afirmarlo. No, no, ya lo sé. Y comparto su opinión. Yo soy solamente un profesional que me he dedicado al estudio y al análisis de la ley y a hablar a mis colegas de todo el país sobre este tema y a decirles que no tengan miedo y que estén informados con este tema de la ley. Pero la idea es alertar a la población en general de lo que pasa y pedirle a la población en general que tome conocimiento de esto y pida a nuestros representantes un mejor texto porque todos lo merecen. Y la última, ahora sí, la última. Perdóneme porque a veces queremos aprovecharlo, usted que es un profesional reconocido. Javier, estoy a sus órdenes. Reconocido. No digo que esté bien o mal, pero la situación del policía ante un hecho como explicaban algunos de los testigos, que quedó arrinconado. No arrinconado no quiere decir que esté contra una pared, no necesariamente tiene que ser. Puede ser próximo con esa cuchilla y que el policía haya lo único que pudo hacer en ese momento después de tratar de convencerlo, de hablar y decirle, sacar el arma y disparar. Y disparó una sola vez, no es que disparó varias veces como a veces vemos en algunos informes periodísticos en otras partes del mundo. ¿Usted cree que, no digo que esté bien lo que hizo el policía, sino que es lógico lo que hizo en una situación extrema como esa? A ver, como diría Shakespeare, una desgracia trae la otra. Una desgracia es el drama de Chano o de quien fuera sin atención adecuada. Otra desgracia es tener que convocar a personal de seguridad no debidamente entrenado a contener a un paciente psiquiátrico agitado, cosa que es absolutamente anormal y atípica, y el resultado previsible era el que se produjo. El miedo, el desconocimiento, el estigma, el no saber cómo proceder, llevó lógicamente, diría, a un resultado determinado. Por eso, un conjunto de colegas prestigiosos y que trabajan conmigo en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, preparamos a los futuros policías de la ciudad para afrontar este tipo de decisiones sin la utilización de armas letales, sino con la utilización de la palabra, con la utilización del convencimiento y con la utilización de la falta de estigma frente al problema de la tormenta. Bien, doctor, clarísimo. Un abrazo grande, gracias, doctor Mega, por atendernos. A bien, a sus órdenes y a los de su audiencia. Que tengan buenas tardes. Hasta luego, hasta luego, doctor. El doctor Andrés Mega, justamente hablando de esto. Un tema muy sensible. Sí, muy sensible y que creo que me parece que debería derogarse la ley, en todo caso, repensarla y promulgar otra, ¿no? Sí, totalmente. Atendiendo todas estas cuestiones que estaba comentando el doctor. Tal vez el caso Chano, ojalá, el caso Chano sea un antes y un después, ¿no es cierto? Por lo menos, si muchos de los legisladores, ahora están muchos de ellos en campaña, ven la cara de sufrimiento de esa madre, multiplicada en miles con otras madres y padres que están padeciendo lo mismo por culpa de las adicciones y los problemas de salud mental, porque no necesariamente todos son cuestiones vinculadas a las adicciones. Bueno, vamos a la pausa. Dale, ya volvemos.